Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio muy conocido y que muchas veces también lo hemos tal vez analizado, meditado, pasado por el corazón, para mí tiene algo que a veces pasamos por alto y es que Jesús no va en contra de los quehaceres de Marta. Jesús lo que va es en contra de no escuchar a Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no está mal que alguien se encargue de recibir al Maestro y preparar todo para que, evidentemente, el Maestro esté cómodo en la casa de Marta y de María. Vaya si será importante que Jesús visite la casa. Por lo tanto, hay que preparar la casa. Lo que sí Jesús reprocha es que estaba demasiado preocupada en que María no la ayudaba y eso le impedía escuchar al Maestro como sí lo estaba haciendo María. No se contrapone el hacer con la escucha de Dios. De hecho, es sumamente necesario. Y esto lo podemos traer a nuestra vida cotidiana. Ahora, no se trata de que todos los días tengamos que estar las 24 horas arrodillados ante una iglesia o dentro de una iglesia, sino que además de estar en esos espacios de oración profunda, de adoración, de encuentro y de silencio, que son sumamente necesarios, también tenemos que seguir escuchando a Dios cuando estamos realizando nuestra actividad, nuestra pastoral, nuestro apostolado, nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestro estudio. Cuando vamos al almacén, cuando estamos en el barrio, siempre, a pesar de las múltiples tareas que podemos tener, tenemos que estar escuchando a Dios. Y eso es lo que Jesús dice. Eso es lo que Jesús dice. Te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte. Lo que le está diciendo a Marta es, no que no haga las cosas, sino que cuando haga las cosas, haga lo más importante, escuchar a Dios. Y uno puede estar haciendo las cosas teniendo a Dios en el corazón y escuchando su palabra que nos habla, como decía Santa Teresa de Ávila, porque entre los pucheros también está el Señor. Que estemos donde estemos, cocinando, caminando, trabajando, estudiando, en silencio, hablando, escuchando música, en donde estemos, tengamos el corazón atento para escuchar a esa palabra de Dios que permanentemente nos habla justamente al corazón. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!